Me rechazaste Y te alejaste de mí sin importarte Mi sufrimiento por tu cruel interés Es el diero el que siempre se para Y con nosotros lo mismo sucedió Aunque me duele tu mal procedimiento Te sigo amando con todo el corazón Pero algún día comprenderás Todo el dolor que dejaste en mí Cuando tú sientas en carne propia Lo que yo sufrí Yo te explico que aún te quiero Y que rencor no puedo sentir Por el contrario yo te deseo que seas feliz La vida sigue Y aún tengo la esperanza Que con el tiempo entiendas la verdad Que en el amor no existe la riqueza Y en la pobreza sí hay felicidad Es el diero el que siempre se para Y con nosotros lo mismo sucedió Aunque me duele tu mal procedimiento Te sigo amando con todo el corazón Pero algún día comprenderás Todo el dolor que dejaste en mí Cuando tú sientas en carne propia Lo que yo sufrí Yo te explico que aún te quiero Y que rencor no puedo sentir Por el contrario yo te deseo que seas feliz ¡Suscríbete al canal!